Se avecinan años con altas temperaturas. La Organización Meteorológica Mundial anunció el miércoles que hay un 98% de probabilidades de que el periodo entre 2023 y 2027 sea el quinquenio más caluroso jamás registrado. La agencia de la ONU destacó el impacto de los gases de efecto invernadero y el fenómeno meteorológico El Niño. Es prácticamente seguro que veremos el año más cálido registrado durante los próximos cinco años, una vez que termine esta fase de la Niña. El Niño es un fenómeno climático natural, generalmente asociado a un aumento de las temperaturas, una mayor sequía en ciertas partes del mundo y fuertes lluvias en otras. Ocurrió por última vez entre 2018 y 2019 y dio paso a un episodio particularmente largo de casi tres años de la Niña, que provoca efectos contrarios y en particular un descenso de las temperaturas. Los cambios más dramáticos que esperamos que sucedan se ven en el Ártico, donde ya hemos visto más del doble del calentamiento global. Y durante los próximos cinco años, la estimación es que las temperaturas del Ártico serán tres veces mayores que los promedios globales, así que veremos impactos más dramáticos allí. Los gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se concentran en niveles récord en la atmósfera, atrapan el calor y hacen que suban las temperaturas. A pesar del efecto amortiguador de la Niña, los últimos ocho años han sido los más calurosos registrados, con el 2016 sostentando el récord.